Hola a todos bienvenidos, soy Pablo Tusquiere y esto es Diablo 4 El siguiente video es para explicarte la mejor forma de utilizar el necromante Con la build de lanza ósea Esta build que es de rango, tiene muy buen daño, gran cantidad de daño Puedes hacer un one shot Ya dejé un video explicando la build, así que por favor te pido que en la descripción está el link del enlace Así que no me enrollo más y vamos con la explicación Bueno, el necromante, su mejor forma de ser utilizada es siempre estar a distancia a los objetivos Porque mira, por ejemplo acá yo estoy a distancia y las astillas lo que harán es chocar en el objetivo Acá en la siguiente pool es a close quarter o más cercano Y te permitirá para que sea de mejor forma y matar más rápido al objetivo es que reboten en la muralla Por ejemplo, ahí rebotó en la muralla e hizo que muriera el enemigo Pero ahí ves en que puede ser que a corta distancia hagas rebotar la astilla en la muralla Acá estaba a distancia y todas las astillas llegaron al objetivo En este caso también yo lo que estoy haciendo es tratar de que reboten en la muralla Y si estoy a distancia hacer que el objetivo muera más rápidamente con todas las astillas juntas Acá yo estoy a corta distancia y haré que las astillas reboten en la muralla Y así mueren todos en lo más fácil de manejar Y cuando es un objetivo, un one shot Como es este objetivo que murió muy fácilmente Esa es la mejor forma de ser utilizado Si es a corta distancia, hacer que en las murallas o en las rocas o en el entorno reboten Y hacer que las astillas lleguen al objetivo Espero que les haya gustado No olvides suscribirse, darle me gusta y compartir Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!